Y dice, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, o sea, él los mandó a comprar comida, o ellos se pusieron de acuerdo para comprar comida, en eso una mujer en Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Mira, esta mujer llegó y Jesús le dijo, mujer, dame un poco de agua. Ahora, tú ponte en el lugar de la mujer, mirándolo a Jesús, tenía una cara de cansado seguro, y estaba cansado, y dijo, pero ella primero vino lo mental, y dijo, espera, 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 este es judío, por la apariencia. Ay, no, ustedes ven, acá cuando vemos a una persona de otro país, tú puedes sacar más o menos, identificar a un, a un, a que decía, a uno de la India, ¿sí o no? Por sus rasgos. O tú puedes, a un africano, por su cara, su color. Entonces tú dices, a un hispano también. Ah, este es hispano. ¿No? ¿Sí o no? Entonces tú dices, disculpe, ¿ustedes pueden entender? No, pero si tú ves una cara así, medio gringo, así, americano, dice, ay, excuse me, you speak in Spanish? No, entonces tú dices, con un poco de temor. Ahí, la mujer lo estaba identificando a Jesús, y le dice, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? ¿Cómo usted me va a pedir a mí, si nosotros nos tenemos un problema? No me pide a mí, ¿cómo se le ocurre? La mujer le dice, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Porque antes Jesús le dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Mira lo que le está diciendo. Tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me darías agua, y yo te daría el agua que da vida. Mira, imagínate, le estaba diciendo a esta mujer, y la mujer dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con lo natural. ¿Cómo usted va a sacar siete pozos profundos, y de dónde me va a dar agua? Pero Jesús le contestó, hace mucho tiempo, nuestros antepasados, Jacó nos dejó este pozo, no, el cuadro, ¿no? Sí. Sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacó? Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Imagínate, que la persona que tome esta agua, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque es como un manantial que brota vida eterna. Jesús le estaba ofreciendo, hermanos, a esta mujer, de Samaria en particular, le estaba ofreciendo una agua que nunca iba a tener sed. Y ese es el agua que nosotros necesitamos. Es el agua de la vida eterna. Es el agua que Jesús ofreció y que nos sigue ofreciendo. Jesús está ofreciendo esa agua. Esa agua que nos refresca. Esa agua que nos levanta. Esa agua que nos cambia. Esa agua que nos renueva. Jesús está ofreciendo esa agua de vida eterna a nosotros. ¿Cuántos tienen sed? Uno no más tiene, otro no tiene. Otros están sedientos. Otros están ya calmados de sed. Vemos aquí cómo es que esta mujer quería dar agua a Jesús y Jesús tenía otra cosa mayor. Jesús tenía el agua de vida eterna. Por eso, cuando vemos Isaías y dice, venid, todos los sedientos, todos los que tienen sed, somos todos nosotros que tenemos que venir a Él para que Él nos llene nuestro vaso. Mi vaso ahorita puede estar con un poco agua, pero si se acaba el agua, tengo que buscar dónde llenarlo. Y Dios, a través de Jesús, es la fuente de vida eterna. Es la fuente que te va a llenar tu vaso. Es la fuente que nunca va a hacer que tu vaso se cabe. Siempre va a estar llena. Y un día tú puedes decir, mi vaso está rebosando. Mi vaso está lleno, ¿no? Como decía Pablo, mi vaso está rebosando. O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos que estar constantemente siendo llenos del Espíritu de Dios, siendo llenos del Señor. ¿Amén? Cada día, cada día tenemos que estar siendo llenos del Señor. No, porque en realidad, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Tú no sabes, hermano. Realmente Dios quiere darte algo grande, algo tremendo, algo maravilloso. Dios quiere darte más allá de lo que hasta ahora has pensado. Más allá de lo que hasta ahora te has imaginado. ¿Tú crees que ya alcanzaste? No, hermano, todavía no has alcanzado nada. Dios quiere darte más, mucho más de lo que hasta ahora te ha dado. Amén. Él quiere darte más y más. ¿Ok? Y la palabra que dice en 4.14, nunca más, nunca más tendrás sed. ¿Ok? Nunca más, nunca más tendrás sed. Si es que tú vienes a Él. ¿Ok? Dios nos dice en Isaías 55.1, venid a las aguas, aguas puras. Cuando habla de agua, no está hablando de una sola agua, está hablando de aguas, ¿no? Dice en Isaías 55, lo que estábamos viendo antes, dice, a todos los sedientos, venid, ¿a qué? A las aguas, dice, ¿no? No dice al agua, dice a las aguas. O sea, está hablando, ahí no está esa versión, tiene que cambiarla, pero está diciendo que hay muchas aguas. ¿O no? O dos aguas, ¿no? Porque el plural es de dos, tres, cuatro para arriba, ¿no? Entonces dice, venid a las aguas. Y dice, wow. Y más adelante dice, y los que tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid. Lo que no tienen. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que no tiene dinero? ¿Con qué va a comprar? ¿Con qué va a comer? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús ya pagó un gran precio por todo eso. ¿Ok? Ya el Señor Jesús pagó un gran precio, hermanos. Y nosotros no tenemos que obtener necesidad de dinero. Dios tiene todo provisto para nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso dice ahí, está hablando proféticamente. Venid. Tomad de las aguas. Porque el Señor, aunque no tengas dinero, aunque no tienes nada que comprar, vas a comprar y vas a tener. ¿Ok? Dios realmente, Él nos ha provisto de todas las cosas. ¿Ok? Dios nos ha provisto de todas las cosas. Entonces, Dios nos dice que de las aguas. Ahora, cuando seguimos leyendo, vemos, y sin precio, vino y leche. ¡Wow! Entonces, ahí viene la leche que está hablando Marisa ahorita, ¿no? No solamente es agua, sino es vino y leche. Imagínense. Estamos hablando de esta palabra profética para este año. No solamente es agua lo que Dios te quiere dar. Te quiere dar leche y te quiere dar vino. Mira lo que habla de leche, ¿no? Vamos a ver. Dios nos dice. Gloria al Señor. Primero de Corintios 3.2. ¿Qué dice Primero de Corintios 3.2? Vamos a ver acá. Gloria al Señor. Primero de Corintios 3.2. Acá está. Gloria al Señor. Acá, aquí le encontré. Oh, día beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Oh, día beber leche y no viandas. ¿Por qué? Porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Tenemos que seguir tomando la leche muchas veces. Algunos de nosotros muchas veces tenemos que seguir tomando leche espiritual. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos crecer. El niño que no toma leche se muere. Él, tú sabes, los niños, dice que cuando el niño está bebito, todavía está en la cuna o tiene, no sé, seis meses, siete meses, él ve a la mamá que está como el biberón y está haciendo la leche y comienza a mover sus patitas y después sus vasitos y se comienza a mover todo. Como decir, ay, la leche, la leche. ¿Ustedes han visto, no, lo que han tenido niños, sí o no? ¿Sí o no, Harry? ¿Tú sabes? ¿Has visto a un niñito así? Cuando está moviéndose y los piesitos y hasta la cama se mueve, la cuna se mueve porque, ay, la leche no viene. Dice que así tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar así como el niño nosotros. La leche, la palabra, la palabra. Y vengo el martes, vengo el domingo y vengo el viernes también, ¿no? Desesperados, como dicen niños. De sedientos, como deseosos de esa leche espiritual y poder alimentarnos porque sabemos que esa leche, el niño sabe que esa leche, aparte de que le gusta, le va a hacer bien. Y nosotros como grandes sabemos que esa leche, que es la palabra de Dios, también nos va a alimentar y nos va a hacer bien, ¿ok? Tenemos que tomar constantemente esa leche. Ahora, mira, aquí dice Pedro 2.2. Primero de Pedro, perdón. Primero de Pedro 2.2. Ahí también habla de la leche. Mira, primero de Pedro 2.2. Acá lo que le digo, ¿eh? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Entienden? Tenemos que, hermanos, cada día tomar nuestra leche. ¿Ok? Bueno, Rafael, la leche. Hermano Harry, la leche. Marisa, leche, leche, leche. De la palabra del Señor. ¿Ok? Tenemos que alimentarnos. ¿Ya me lee? Leche. No más agua, leche. ¿Ok? Entonces, mira, no solamente habla de leche, ¿no? Sino también habla del vino, ¿no? Entonces, en este tiempo, dice, que el vino representa el gozo. ¿Cuántos saben ustedes que el vino representa el gozo? Porque en lo natural, cuando uno toma su vinito, o cuando tomaba su vino, se ponía contento, bueno, y alegre, ¿no? Y bailaba y todo, ¿no? ¿Cuántos tomaban vino antes? ¿Cuántos toman? Entonces, cuando uno toma su vino, que representaba el licor en ese tiempo, porque ahora ya, pues, hay sidra, hay hui, un montón de cosas, ¿no? Pero en ese tiempo había vino, ¿no? Entonces, la gente tomaba su vinito. Pero ahora, como ya han salido un montón de cosas, la gente cuando toma el vino, se alegra. Mira, los que no hablan, hablan. Y los que no bailan, danzan. ¿Por qué? Por el vino. ¿Entienden? Y después, al otro día, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque están con tanta alegría y tanto gozo, Harry se ríe por algo. Harry, ¿qué pasa? Entonces, nosotros vemos eso, que muchas veces, cuando el vino, significa el gozo. ¿Ok? El gozo. Y mira, dice que el gozo no solamente es para un momento, como en lo natural. El gozo del Señor es para todo el tiempo. ¿Ok? Y cuando tienes el gozo, tú puedes decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Amén? El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, es bueno tomar también el vino espiritual, porque es el gozo. ¿Cuándo vas a tener tu gozo? Cuando tú comienzas a alabar al Señor. Cuando tú comienzas a adorar al Señor. Cuando tú comienzas a saltar al Señor. Sin pensar en tus problemas, sin pensar en tu situación, sin pensar en lo que está pasando. Si no dices, Señor, yo ahora mismo estoy gozándome en tu presencia, porque yo sé que el gozo tuyo es mi fortaleza. ¿Ok? Y tenemos que todo el tiempo estar gozándonos en el Señor. ¿Ok? Tenemos que estar gozándonos todo el tiempo en el Señor. Dice que había un letrero, que un pastor se había puesto en su oficina un letrero, y decía así, el gozo es la bandera izada en el corazón cuando el maestro está residiendo. Imagínate, cuando el maestro está residiendo, tú tienes una bandera de gozo. Pero cuando no está, no está la bandera levantada. Pero nosotros tenemos que tener esa bandera de gozo siempre levantada. Por eso ese pastor ponía en su puerta eso, ¿no? O sea, que él siempre estaba con gozo. O por lo menos trataba de estar con gozo. Aleluya. Entonces, el gozo del Señor siempre va a ser nuestra fortaleza. El gozo del Señor es que nos va a mantener. A pesar de las cosas, hermano. Como yo le digo, a veces nosotros paramos más con la cara triste que con la cara alegre. Y de todo nos molestamos. Tenemos que cambiar este año. Por lo menos cuando salgas de aquí, salgas con una sonrisa. Cuando llegas a tu casa, llegas con una sonrisa. Mira, ten por seguro que si llegas a tu casa así, ¡ay! ¿Y ya estás? ¿Dónde vino? No, van a decir así. Te van raro, van a verte. ¿Por qué? Porque siempre vienen, ¡ay! El pastor tanto habló, se demoró, yo tengo hambre. Y encima no hay comida aquí en esta casa. ¿Dónde se fue el gozo? ¿Dónde se fue el gozo, hermano? Dios santo, Señor. Se ríen porque ha pasado, ¿no? Ha pasado. Men. Muchas veces pasa eso. Entonces, Dios no solamente habla de bebidas aquí. ¿Se dan cuenta que habla de comida también? ¿Sí o no? Dice, puede ir, perdón, aquí no, en Isaías 55, donde estamos leyendo, dice, que también nosotros podemos comer. Dice, comprar y comer. Comprar y comer. Miren, Dios no solamente habla de bebidas, sino de comida. Miren lo que dice Juan 4.20. Vamos a ir a Juan. Juan. ¿Dónde estábamos leyendo en antes? Juan 4.20. Oye, Señor. Ya está. Juan 4.20. Estamos en el pasaje de la Samaritana. Nuestro padre se ha adorado en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al padre, en espíritu y en verdad. Porque también el padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran es espíritu, y en verdad, es necesario que adoren. ¿Se han cuento ustedes, hermanos? Tenemos que adorar al Señor en espíritu. Dios está diciendo, estoy queriendo que tú vengas, y te deleites en mí. Estoy queriendo que este año tú vengas, y busques de mí. Estoy queriendo que tú vengas, y tengas una comunión conmigo, una relación conmigo, personal, con cada uno de nosotros. Para este año, Dios quiere eso. que primero, antes que todo, tengamos una comunión con Dios. Que podamos revolcijarnos en Él, en su presencia. Que podamos sentir su presencia, que podamos sentir su palabra, que podamos sentir su toque de amor, su toque de paz. Solamente depende de nosotros, que nosotros lo busquemos, y lo vamos a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está ahí esperando. Cuando Dios te hace una cita, Él es el primero en llegar. Por más puntual que tú seas, ya, Jesús está ahí hace rato ya, esperando, diciendo, te estaba esperando, aquí estoy, preparado para darte lo mejor. ¿Ok? Dios siempre te está esperando, Dios siempre está queriendo, lo mejor para ti. Entonces, dice, que realmente, Dios está buscando, a estos verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Yo no sé, muchas veces nosotros, quizás este año que pasó, le hemos fallado a Dios en eso, ¿no? Y no hemos buscado, como debemos buscarlo. Pero Dios, en realidad, Él quiere ser nuestra comida, Él quiere ser nuestra bebida, Él quiere ser el que nos llena todo nuestro ser. ¿Ok? Que nos llena todo nuestro ser. Es la voluntad de Dios, de que realmente nosotros tengamos una comunicación. Y otra cosa más, que quiere decir este mensaje, si usted lee, va a leer en su casa todo Isaías 55, que son 13 capítulos, usted va a ver, de que el mandato de Dios, es ir, y llevar el Evangelio, a toda criatura. Yo te pregunto, ¿estamos haciendo eso? Quizás no. Pero este año, yo los invoco a todos, les invito a todos, que comiencen a traer, o ganar alma para Cristo. Hermano, si tú estás encendido, si tú estás enchufado con el Señor, ten por seguro, que tú vas a traer gente. Ten por seguro, no vas a hacer ni esfuerzo, la gente te va a preguntar, ¿y dónde vas tú? ¿Y dónde es tu iglesia? ¿Y a dónde queda? Te va a preguntar, hermano, porque yo sé, y yo he experimentado eso, que cuando tú realmente, estás en comunión con Dios, cuando tú realmente, estás viviendo una vida, como Dios quiere, vas a ver, que la gente mismo, se te va a pegar, porque tú vas a ser como una miel, para esa gente, vas a ser como un cántaro, caminando, diciendo, ¿quién tiene sed? Aquí estoy, para dar de beber. No eres tú, sino es Dios, que está en ti, usándote, para bendecir a otras personas. Por eso yo les invoco, que este mes, que es enero, inviten gente, no pierdan nada, traigan gente, si no tienen cómo traerlo, pastor, ¿sabes qué? Lo traje una amiga, para ir a un taxi, yo te lo pago, pero traigan gente, traigan personas, díganse, ven, porque es una respuesta, es, es un testimonio, de lo que tú estás haciendo, en tu vida, en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, en el gimnasio, donde sea, tú tienes, mira, yo sé que, algo te falta a ti, yo sé que tú tienes una necesidad, si tú le dices a una persona eso, la persona te va a mirar, y primero te va a decir que no, pero cuando tú le digas, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo que tú, lo único que yo quiero, es ayudarte, esta es mi mano, te extiendo, sin ningún interés, solamente quiero ayudarte, ¿cuál es tu necesidad? Quizá yo no pueda cubrirlo todo, pero lo único que yo sé, es que yo puedo orar por ti, lo único que yo sé, es que Dios cambió mi vida, y puede cambiar la tuya, lo único que yo sé, es que Dios puede transformar, de lo malo, a lo bueno, ¿sabes por qué? Porque Dios es grande, porque Dios me ha demostrado, que Dios es, grande y misericordioso, y es así hermano, como tú vas a poder llegar, no tienes que contarle tu historia, no tienes que, hablarle los versículos, lo único que tienes que decirle, lo que Dios está haciendo en tu vida, y la gente va a venir, y la gente va a venir, y no va a haber dónde contenerla, no importa, muchas veces, el dinero, el servicio, las cosas, esas son cosas buenas, pero lo más importante, la vida se salve, lo más importante, es que alguien conozca a Cristo, lo más importante, es que alguien realmente, sea tocado por el Señor, se hacen muchas cosas, para que la gente, pueda ser salvada, pero nosotros no solamente, vamos a hacer cosas, para que la gente sea salvada, si no vamos a hacer cosas, para que la gente, pueda crecer, porque dice su palabra, ir, y hacer discípulos, y Mateo 28, dice, ir, Jesús dijo, ir, y hacer discípulos, tenemos que saber eso hermano, que no solamente ganar a la gente, sino que la gente crezca, que la gente se alimente, de leche, de agua, de lo que Dios tiene para nosotros, y luego de carne sólida, que es la palabra de Dios, para que esa gente, se mantenga firme, para cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, en este año, que está comenzando, tú puedas decir, gracias Señor, porque estoy haciendo tu obra, gracias Señor, porque estoy haciendo algo para ti, la obra del Señor hermano, está siempre dispuesta para hacer, no es que tienes que servir aquí nomás, tú puedes servir afuera, tú puedes estar haciendo la obra, el mandato de Dios, sin que nadie se mire, pero Dios se está viendo, Dios se está tomando cuenta, de tus actitudes, Dios se está tomando cuenta, de tu trabajo, y realmente, Dios dio una palabra, a través de las, de las interesoras, que la gente, que esté trabajando para la obra, en su casa, va a haber paz, todo el año, ¿sabes lo que es eso? yo quiero paz Señor, yo quiero paz Señor, comienza a trabajar el Señor, comienza a cumplir con el Señor, comienza a ser fiel al Señor, en todo, y vas a ver, que la paz, va a reinar en tu hogar, ¿cuándo hay paz? cuando no hay deudas, ¿cuándo hay paz? cuando no hay problemas, ¿cuándo hay paz? cuando no hay riña, ¿cuándo hay paz? cuando tu frigider está lleno, ¿cuándo hay paz? cuando tienes para la gasolina, el carro, ¿cuándo hay paz? para cuando no debes a nadie, la paz va a reinar en tu casa, ¿por qué? porque tú estás sirviendo al Señor, y si tú sirves al Señor, en lo que Dios te ponga en tu corazón, ten por seguro que la paz va a reinar en tu hogar, y sobre todo, en nuestros corazones, ¿amén? vamos a ponernos de pie, gracias Señor, por este tiempo, aleluya, ven, Dios tiene todo para ti, ¿ok? Dios tiene todo para ti, Dios ha preparado todo para ti, la mesa está tendida, ¿ok? la mesa está extendida, y solamente tienes que hacer como un buffet, tienes que acercarte, mirar lo que te gusta, mirar lo que te agrada, cogerlo, y comerlo, ¿ok? Dios ha preparado una mesa, visita, para cada uno de nosotros, Dios ha preparado unas viandas especiales, Dios ha preparado unos platos, buenos para ti, para mí, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes, en su rostro, y vamos a orar, Señor Padre, te doy gracias, por tu palabra, por lo que tú estás haciendo Señor, en nuestras vidas, por lo que tú estás haciendo Señor, cada día, muchas veces no vemos, pero interiormente tú estás transformando, estás sanando, tú estás Señor, moldeando nuestro carácter, al carácter tuyo, mi Dios, gracias mi Dios, porque estás renovando nuestra mente, nuestro pensamiento, que teníamos años pasados, ahora en este año Señor, nuestros pensamientos, van a ser pensamientos de paz, pensamientos tuyos Señor, pensamientos de gozo, pensamientos de dicha, pensamientos de victoria, pensamientos de que sí puedo, alcanzaré las promesas tuyas Señor, llegaré hasta donde tengo que llegar Señor, quizás la colina está muy alta, quizás no hay como subir, pero yo con mis manos me sostendré, con mis pies avanzaré, y llegaré donde tú quieres que llegue, nada, nada, impedirá Señor, que yo pueda llegar donde tú realmente quieres que llegue, me brindo a ti en esta mañana, en esta tarde Señor, me brindo a ti en espíritu y en verdad, me rindo a ti en mi alma, en mi espíritu y en mi ser, Señor, me rindo a ti para que tú hagas como tú quieres Señor, quiero empezar, en estos primeros días de este año Señor, sabiendo que yo estoy dispuesto a hacer tu obra y tu voluntad Señor, cumplir, cumplir.